Se viene el segmento de decoración de interiores, como siempre, en Simplemente Corrientes. Este fin de semana, la propuesta de decoración de interiores es integral y apunta al comedor, uno de los sectores más utilizados del hogar. Empecemos por el juego, totalmente trabajado en madera maciza de roble, de lustre medio, pensada para ocho comensales cómodamente sentados. La mesa es de 1,80 por un metro, en tanto las sillas están tapizadas en ecocuero con respaldo de ratán. Las opciones para decorar son varias y una muy viable es la combinación con objetos de color turquesa. En ese sentido, vemos centros de mesa de cerámica artística con asas, esferas de cristal craquelado sobre bases rústicas y figuras decorativas en relieve con formas de frutas. Las imágenes muestran ahora un vajillero, también de roble, con cajones y estantes, para el que se eligió piezas de cerámica artística, algunas rústicas, otras craqueladas y también vanguardistas. Hay jarrones y ánforas, ideales para varas disecadas y también para flores naturales, esferas de cerámicas lisas, una lámpara de mesa con base de platil, figuras geométricas y pantalla cuadrada con cintas de organza. Decoramos la pared, ¿por qué no?, con esta composición de gran formato que alberga cuatro cuadros en armonía de formas y colores y para los más clásicos, óleos con figuras de flores. La sugerencia siempre es que haga una visita con tiempo, recorra, compare y aproveche las promociones y los beneficios que se ofrecen. En Catamarca 823, Hyper Wally, siempre conviene más.